A ver, esto, vale, tecleamos aquí un poquito y... Lo tengo, listo, ya tengo todos los vídeos programados Yo encima voy a poder jugar a mi juego favorito, Genshin Impact, un poquito, justo antes de ir a comer, pero... Espera, ¿la radio está sonando? A te le subo el volumen, a ver... ¡Atención! ¡Tenemos una noticia de última ola! Al parecer, la central nuclear tiene un escape de fuga de aire tóxico Todo el mundo debe tener cuidado y proteger sus alimentos y a sus mascotas del aire Por favor, si ustedes son prósperos a morir por respirar toxina Pues no respiren toxina, porque se van a morir, claro Muchísimo cuidado con el aire, empieza a ser tóxico Una solución sería, pues, por ejemplo... No sé, vivir debajo del mar, pero es imposible ¡Adiós! Pero... ¿Pero qué? ¿Qué? ¡No! ¿Cómo? ¡Ay, no! ¡Mis fruit hoops se van a poner malos! ¡Ay! ¡Ay, ya empiezo a notar! ¡El aire está un poco raro! ¡Es verdad! Ya decía yo que no podía casi ni respirar cuando estaba tecleando ¡Ay, no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Gatito! ¡Tito! ¡Oye! 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 No salgas de casa, ¿vale? Vas a tener que quedarte aquí porque si no vas a morir por oler... ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, esta zanahoria ya no vale para nada! ¡Ay, pero... Tengo que salir de casa, pero tengo que... ¡Ay! Tengo que llamar... ¡Uy! ¡Está la puerta abierta! ¡No! ¡Que entran las toxinas! Tengo que llamar a Hardy A ver, ¿cuál era el número de Hardy? Era... Era... ¡Mmm! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Cinco! ¡Dos! ¡Cuatro! ¡Vale, sí! ¡Lo está marcando! ¡¿Qué?! Eh... ¿Hardy? ¡Pero bueno, otro lado, cariño mío! ¿Qué se te llamaron? ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo? ¡Elsa! ¡Me he equivocado! ¡Sí! ¡Ahora mismo estoy bastante libre! ¡Puedes venir a dormir si quieres! ¡No, no, no, no! ¡Si me he equivocado! ¡Quería llamar a Hardy, pero te he llamado a... ¡No, no, no! ¡Estás equivocado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esto me pasa por marcar de memoria! ¡Oye! Bueno, Elsa, ya que estoy, aprovecho, no salgas de casa, ¿vale? Porque... ¡Estoy en moverte! ¡Que no! ¡Que el aire es tóxico, que vas a morir! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Te cuelgo! ¡Ay! ¡Pero qué! ¡Qué narices! ¡Ay! ¡Me he equivocado! ¡Claro! ¡Es que era... ¡Era! ¡7, 8, 5, 1, no 2! ¡Vale! ¡Ahí! ¡Venga, llamando! ¡Cógelo, Hardy! ¡Cógelo! ¡Sí! ¡Ay! ¡Hardy! ¡Espera, espera, espera! ¡Hoy vas! ¡Pero estás en el baño! ¡Oye, un momento! ¿En qué momento te has instalado...? ¡No, no, no, no! Bueno. ¡Cuidado! ¡Está bien! ¡Oye! Tengo una mala noticia. Oye, creo que ya está bien, ¿no? Disculpa, disculpa. Es que estoy aquí en el baño, ¿sabes? Tengo una mala noticia. ¿Qué? ¿Una mala noticia? Bueno, siempre traes malas noticias, realmente. No, pero esta vez la ha dado la radio. ¿No lo has escuchado? No, es que no tengo radio en mi casa. ¡Hardy, que el aire es tóxico! La cintra nuclear tiene una fuga. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Pero cómo va a ser eso, verdad? Sí, sí. ¿No notas que el aire está como más entumecido? Todo es verde. Es que te voy a dar una pista. Lo mismo lo que escuchas es... No, bueno. Es probable que eso tenga algo que ver. Pero no, no, no. Creo que es... Ay, creo que es eso. Creo que es... Que la fuga de la central nuclear hace que el aire sea tóxico. ¿Pero sabes qué pasa? Tú y yo ya lo hemos hecho otras veces. A lo mejor... Podemos vivir debajo del agua. ¿Pero qué? ¿Cómo vamos a vivir debajo del agua? Sí, había un acantilado al lado de tu casa. Te espero en la puerta. Voy a ir corriendo, ¿vale? Vale. Venga, te cuelgo. Ay, venga. Venga, tengo que salir rápido. Venga, tres, dos, uno. Gatito, tú no salgas. ¡Hardy, que ir para allá! ¡Hardy, que ir para allá! ¡Corre, corre! ¡Me estoy quedando sin aire ya! ¡Corre, corre por aquí! A ver, hay que tirarse al agua, ¿vale? ¡A las tres! Pero no vayas tú tan rápido. Eh, oye, ahí hay alguien. Se nos ha adelantado alguien. ¡Espera! ¡No vayas tú! ¡No vayas tú! Es la verdad. Todo se despegue. ¡Tú muestra el pecado final! ¡Porque para los lentos, el llamado antoil ha entrido. ¡Eh! ¡Pero! ¿Dónde? ¡Eh! ¿Dónde estamos? ¡Eh! Esto es Genshin Impact Pero, ¿qué hago aquí dentro? Si yo me estaba refugiando del aire tóxico que estaba inundando Minecraft ¡Uy, va! ¡Qué locura es esta! ¡Uy, va! Estamos al lado de la playa ¿Y esto? ¡Esto no me suena! ¿Esto qué es? ¿Es una ciudad totalmente nueva o qué es? ¡Hola! ¡Qué locura! ¡Eh! ¡Hay tortuguitas! ¡Hola, amigas! ¿Cómo estáis? ¿Sois amigas, verdad? No me vais a morder ¡Hola! ¡Uy! Se ha asustado Bueno, pues nada, eh... Oye, ¿qué es esto que hay ahí? ¿Esto es una especie de... No sé, de ancla o algo? A ver... ¡Hola! ¿Esto qué es? Esto es un monu... ¿Qué es? Invocar al rompeolas ¿Cómo? ¡Eh! ¿Cómo que...? ¡Oh! ¡El rompeolas es un barco! ¡Qué bueno! A ver... ¿Me puedo subir? ¡Eh! ¡Eh! ¡Estoy dentro del barco! ¡Espérate! ¿Podemos ir a esta ciudad a verla? ¿No será Fontaine la nueva ciudad que hay en Genshin? ¡Oh! ¡Venga, venga! ¡Vamos a verla! ¡Vamos a verla! A ver... Estoy llegando... Creo que sí entro por aquí... ¡Sí! Tiene pinta de que por aquí se puede entrar con el rompeolas ¡Hola! ¡Puerto Rocimariano! ¿Marino? ¿Mariano? ¿Cómo? ¿Qué ponía? A ver... ¿Y esto? ¡Hola! ¿Me abre la puerta? ¡Hola! ¿Me... Me abre? ¡Oye! ¡Abre la puerta! ¡Venga, aquí hay un ascensor! ¡Seguro que aquí puedo subir! ¡Venga! ¡Quiero ir hasta arriba del todo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! A ver... ¡Hola! ¡Eh! ¡Ya he llegado! ¡Madre mía! ¡Esto es súper alto! ¡Hola, chicos! ¿Esto que brilla qué es? Esperar al ferry bus... ¿Cómo? ¡Eh! ¿Quién está el ferry bus? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Me siento aquí! ¡Estupendo! ¡Bienvenido a Genshin Impact! ¡Eh! ¡Hola! Ahora mismo estamos en camino de la nueva zona de la actualización 4.0 de Genshin Impact, Fontaine! Fontaine es una nueva región que posee una gran zona de agua, que incluye edificios increíbles donde podrás bucear, explorar cada rincón del fondo acuático y estar rodeado de todo tipo de criaturas marinas. Pero pasa una cosa, es que yo no soy de este mundo y tengo que volver con Hardy. ¡Lo sé! ¡Fremierd me lo ha contado todo! Si quieres volver a tu mundo, solamente deberás completar tres misiones dentro de este mundo. ¿Tres misiones? ¡Así es! ¡Son muy sencillas! ¡Las explica mi compañero! ¡Fremierd me ha encargado deciros que se avecina un evento súper especial de la opción 4.0, la fricción ingenieril. Y os estaréis preguntando, ¿en qué consiste el evento? La fricción ingenieril incluye tres minijuegos. El primero es un modo de juego llamado Turburencia Submarinas, que consiste en atravesar aros acuáticos que traerán la posibilidad de ir más rápido. Y para completar el desafío, tendrás que esquivar todos los obstáculos. El segundo es la arena de combate simulado, en la cual deberás luchar contra oponentes exclusivos a las afueras de Fontaine, como Megabots y mucho más. Y el tercer videojuego será la métrica mecánica, en el que deberás seguir el ritmo de la música para golpear a los muñecos en el momento preciso para obtener la mayor puntuación posible y conseguir la mejor recompensa. ¿Alguna duda? Eh, sí. ¿Quieres Freminet? Es uno de los nuevos personajes de Genshin Impact. Es un joven muy reservado. Disfruta mucho del buceo y durante los combates es capaz de obtener el efecto Hora de Pierce con su habilidad elemental y su diseño es espectacular. ¡Ya hemos llegado! ¡Qué ciudad tan bonito, tío! ¡Es súper preciosa! Pero tengo que ver dónde hacer todas las pruebas las que me ha contado la chica del ferry. Tengo que hacer un montón de cosas. Tengo que intentar pasármelo todo, sobre todo el minijuego submarino. Hola, buenas tardes, vecinos. ¿Todo bien? Estoy buscando... ¡Eh! ¿Y esto? Esto es un teletransporte, ¿no? ¡Eh! ¡Justamente teletransportado! ¡Estupendo! Vale, a ver... ¡Vamos! Tengo que pegarme contra todos estos bichos. Son... pues como robots. No, todo esto es un combate simulado al fin y al cabo. ¡Esto como entrenamiento me viene genial! ¡Eh! ¡Toma, toma y... ¡Toma! ¡Ay, madre mía, madre mía! ¡Este personaje está súper rato! ¡Vale, vale, vale! Ahora sí, tenemos que hacer un poquito aquí. Tengo que derrotarnos a todos. Me quedan dos. A ver este. Venga, ahí está. ¡Y... ¡Toma! ¡Y... Espérate! Venga, fuera. Ahí está. Y me queda uno. ¿Dónde? ¡Ahí va! ¡Esta aquí es gigante! ¡Pues no te preocupes! ¡Cómete esta! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, vale. Este personaje de apoyo me viene estupendo. ¡Vamos para abajo! ¡Vamos! ¡Destruyete! ¡Y cómete esta! ¡Dios, la que le acabo de quitar! ¡Vamos, vamos, vamos! Cada vez menos y... ¡Listo! ¡Lo tengo! ¡Desafío completado! ¡Vamos! ¡Uno de tres! ¡Vale! A ver, ahora toca el siguiente minijuego. Tengo que darle justo cuando... cuando pasen las cosas, ¿no? Con los puñitos. A ver, le tengo que dar... ¡Ahí! ¡Vale! ¡Y ahora aquí! ¡Y ahora otra vez! ¡Y aquí! ¡No, no! ¡Ese no! ¡Ah! ¡He fallado! ¡Ay, estoy fallado! ¡Vale! Este por aquí y... ¡Ahora! ¡Y doble! ¡Y aquí derecha e izquierda! ¡Aquí recarga y dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Recargo! ¡Pumba! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Y pumba los dos! ¡Vale! Y ahora este recargo y hago ¡pam! ¡Y pum! ¡Y pum! ¡Y pam! ¡Llevo 17! ¡Pum! ¡Y ahora toma! ¡Toma! ¡Toma otro! ¡Otro! ¡Doble! ¡Y doble otra vez! ¡Y izquierda! ¡Derecha! ¡No! ¡Al revés! ¡Derecha! ¡Y ahora izquierda! ¡Y derecha! ¡Recargo! ¡Y te la comes! ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien! ¡Y ahora dan dobles! ¡Y toma! ¡Toma! ¡Dipim! ¡Y pum! ¡Y catapim! ¡Vale! ¡Recargo! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Y doble otra vez! ¡Vale! ¡Dale! ¡Toma! 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 ¡Ya me queda poco! ¡Me queda poco! ¡Estoy a punto de llegar! ¡Toma! ¡Derecha! ¡Ricargo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Doble! ¡Y este es el último, ¿no? ¡Bim! ¡Pum! ¡Ay! ¡Lo he fallado! ¡En serio! Bueno, completado ¡Menos mal! ¡Nuevo récord! ¡Oh! ¡Vale! ¡Y ahora mi minijuego favorito! ¡Turbulencias submarinas! ¡Vale! ¡Tengo dos minutos para conseguirlo! ¡Tengo que esquivar todos los paneles! ¡Me vengo por aquí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Con cuidado! ¡Esquiva por abajo! ¡Vale! 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 ¡Imagino que habrá que pasar por los aritos estos, ¿no? ¡Vale! ¡Pues eh! ¡Vale! ¡Uva! ¡Aquí esto! ¡Toma! ¡Me propulsa! ¡Vale! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Por abajo! ¡Y! ¡Y! ¡Vale! ¡Y ahora por arriba! ¡Vale! ¡Uy! ¡Este hueco es mío! ¡Y! ¡Encima me propulso! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Vale! ¡Estupendo! ¡Estupendo! ¡Lo tenemos! ¡Se me da muy bien! ¡Es mi favorito! ¡Cómo me gusta bucear! ¡Soy como Freminet! ¡Vale! 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 ¡Vamos por aquí! ¡Y! ¡A ver! ¡Qué! ¡Ah! ¡Vale! ¡Es por allá abajo! ¡Tengo que cruzarme por el medio! ¡Vale! ¡Y! ¡Cuidadito! ¡Me propulso yo solo un poquito! ¡Ustras! ¡Esto acaba de aparecerme en la cara! ¡En serio! ¡Vale! ¡Esto por aquí! ¡Uy! ¡Qué estrecho! ¡Y! ¡Cruzamos! ¡Vale! 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 ¡Fácil! 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 ¡Aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vale! ¡Vamos por la izquierda! ¡Y! ¡Así pillo el arito! ¡Y me meto hacia arriba! ¡Ahora sube! ¡Uf! ¡De milagro! ¡Vale! ¡Me meto! ¡Me meto! ¡Me meto! ¡Me meto! ¡Me meto en el sitio del banco de peces! ¡Mira! ¡Wupo! ¡Vamos! ¡Lo conseguimos! ¡Sí! ¡Ay! ¡Vale! ¡Ya he hecho todo lo que tenía que hacer! ¡Pero ahora! ¡¿Cómo vuelvo a Minecraft?! ¡Tengo que volver con Hardy! ¡Que el pobre ese se estará asustando! A ver, voy a preguntar aquí. ¡Hola! ¡Hola! ¡Silvy! ¿Podría usted decirme cómo volver a Minecraft? ¡Ay, sí! ¡Pues mira! ¡Es muy sencillo! ¡Solo tienes que entrar por la puerta en la cuarta planta subiendo por el ascensor que hay detrás de mí! ¿Entrando por la puerta? ¡Ah! ¡Vale! ¡Pues muchas gracias! ¡A ver! ¡El ascensor que hay detrás! ¡Ah! ¡Mira! ¡Por aquí! ¡Corre! 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 ¡Este es el ascensor! ¡Vale! ¡Y cuarta planta! ¡Palacio Mermonia! ¡Vale! ¡Venga! ¡Más rápido! ¡Que tengo que volver con Hardy Lusky! ¡Esta es mi planta! ¡Vale! ¡Imagino que será esa la puerta! ¡No! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Hardy Lusky! ¡Espérame! ¡Que ya voy! ¡Vamos! 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 ¡Ya me he cansado! ¡Vale! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Sube las escaleras! ¡Y para adentro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh! ¡Eh! ¡Salve! ¿Tú también has entrado en Genshin Impact? ¡Sí! ¡Qué locura! ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Vale! Pues lo hemos conseguido conseguir... ¡Tú también has tenido que hacer todas esas cosas para poder salir! ¡Sí! ¡He tenido que pasarme las tres pruebas! ¡Oye! ¡La del submarino! ¡La submarina era mi favorita! ¡La verdad! ¡Ah! ¡A mí también me ha gustado mucho! ¡La verdad! ¡Oye! ¡Pero la persona que había ahí! ¡Creo que era Freminant! ¡Ya no está! ¡Ay! ¡Ya no está! ¡Ay! ¡Pero ¿dónde estarán? Bueno, o sea, a lo mejor se habrán quedado en Genshin Impact, ¿no? ¡No lo sé, trollero! ¡Ay! ¡Esto es muy raro! ¡Bueno! ¡Por lo menos el aire ya es normal! ¡Y podemos respirar! ¡Ay! ¡Voy a ver si han sobrevi... Sobrevivido! ¡Jardy! ¡Trollero! ¡Están ahí! ¿Qué? ¡Están aquí todos! ¡Pero ¿qué hacéis aquí? ¡Hola! ¡Ay! ¡No me lo puedo creer! ¡Hola! ¡Hola, Freminant! ¡Hola, Linet! ¡Hola, Linet! ¿Cómo estáis? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Muchas gracias, trollero! ¡Gracias a ti! ¡Hemos conseguido lo que queríamos! ¡Estos son mis hermanos! ¡Linet y Linet! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Linet! ¡Linet es un gran mapa de Fontaine! ¡Posee un gran poder y destreza con el cual tengo que cautivar al público! ¡Es el hermano mayor de Freminant! ¡Eh! ¡Hola, Linet! ¿Y qué es, Linet? Es una persona muy discreta. Por ello, es considerada gigante de mago. ¡Muchas gracias a Games in Impact por patrocinar este vídeo! ¡Si queréis jugar con estos personajes, ya lo sabéis! ¡Link en la descripción para poder disfrutar! ¡Vamos!